Nintendo Switch anunció un nuevo modelo OLED inspirado en el próximo videojuego, Splatoon 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y si esta edición especial tendrá unos Joy-Con en colores azul y amarillo degradados, su parte posterior será de color blanco y la de la consola en color negro, mientras que la base tendrá un tema de graffiti en color blanco. Las características de esta versión del Nintendo Switch serán las mismas del modelo OLED original con una pantalla de 7 pulgadas, base con puerto LAN para conectarse a internet, 64 GB de almacenamiento interno y soporte mejorado. El Nintendo Switch OLED de Splatoon 3 estará disponible el próximo 26 de agosto, aunque ya se pueden reservar en Estados Unidos por 360 dólares. Lo único malo es que el videojuego se venderá por separado. No entiendo eso, o sea, si está muy manchado, o sea, deberían ya hacer todo el combo completo. Además que otros venderán accesorios con la misma temática de Splatoon 3 como un control pro y una carcasa de viaje. Así que los fanáticos de este título, pues sí, la verdad es que tienen que ir sacando ya lo de la tanda. A mí no me encanta Splatoon, pero en casa sí les gusta, así que en una de esas me lo piden. Pero bueno, yo soy Luis G.G. y si a ti te gusta Splatoon 3, déjalo ahí en los comentarios. Cuídense mucho y aquí como siempre, continuamos. Bye, bye.